Si el que hace responsable ha hecho su trabajo, estaré ahora mismo en directo, así que podéis pasaros por el enlace que está en la descripción, es mi canal de Twitch y obviamente pues estaremos jugando hoy a Dark Souls. Os recomiendo que os paséis, es siempre muy divertido, el otro día estuve prácticamente media hora peleándome contra un ascensor y si pensaseis que eso, si realmente pensáis que eso es totalmente imposible, pues es posible y soy bastante imbécil, lo cual puede ayudar a que haya momentos muchísimo más divertidos de lo que pensáis. Así que sin más, os recomiendo que os paséis, siempre agradezco muchísimo vuestro apoyo en Twitch porque básicamente recompensa muchísimo más a lo que viene a ser el creador de contenido, en este caso a mí, que lo que puede ser los vídeos de YouTube. Así que si os gusta lo que hago, de verdad que pasaros por los directos de Twitch es una gran, gran forma de apoyarlo y nada más, de nuevo os dejo con el vídeo y si antes queréis pasaros por el directo, pues estáis 100% invitados. Nos vemos por ahí. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes, hoy estamos aquí para hacer el análisis del Obito del Super Impact. Antes de empezar, periodos, disculpas, yo entiendo que este vídeo va a tener muy poquitas visitas, ya prácticamente todos sabréis cómo funciona este Obito, ya lo habréis farmeado prácticamente todos, como en este caso yo. Y primero en este me tengo a disculpar en particular porque soy imbécil, no es porque no haya tenido tiempo, es porque, bueno, realmente sí, pero es porque básicamente se me olvidó, literalmente, que no había hecho este análisis. Yo pensaba que sí que lo había hecho y parece ser que no, soy tontísimo. Pero bueno, sabéis que me gusta tenerlo todo en el canal, sabéis que sí que es cierto últimamente el tema de las guías, que antes sí que me gustaba tenerlos siempre, incluso si el evento era muy sencillo, las solía traer. Hace ya bastante tiempo que las Merchants y Mission no las traigo porque son extremadamente fáciles, pero muy, muy, muy fáciles. Y los Super Impact sí que me gusta traerlos, pero de nuevo con este me vais a disculpar. Y al igual con el Super Impact de Kisame, hay muchísima gente que me dice, Kaze, no tienes Super Impact de Kisame subido a tu canal, y estáis en lo cierto, y no va a estar subido. Ese Super Impact es una mierda, lo dije en su día, lo dije cuando salió, no, lo pienso subir, es una basura de evento, incluso con el personaje de evento de Summon es soporífero, es asqueroso. Así que os prometo, mientras, yo qué sé, es que lo dudo muchísimo. Quizá algún día lo suba por los memes, pero mi intención es no subir ese Super Impact de Kisame, y luego estaría el Super Impact de este Obito, que sinceramente, ya lo he dicho en muchas ocasiones, me parece bastante fácil. Obviamente, yo tengo a las dos cartas del nuevo evento, tanto a Sasuke como a Naruto. Me hace, se me ha hecho un farmeo súper, súper facilito, pero de nuevo repito, que al principio, cuando yo me lo pasé por primera vez, no lo tenía, y me lo pasé con un equipo solo skill. Obviamente, va a ser mucho más lento, pero se puede hacer. Mi intención, seguramente, sea subir dicho vídeo, de hecho, ya lo tengo grabado, el problema es que lo tengo grabado con Naruto y Sasuke, porque tenía intención de grabar varias versiones. Una con Naruto, una con Sasuke, una con Naruto y Sasuke, y otra sin ninguno de los dos. Pero es que no me da la vida, no me da la vida, y sabéis que me gusta centrarme en noticias, novedades, y en análisis de personajes. Las guías, podéis encontrar a porrones en Youtube, hay un montón, y de nuevo, no necesitáis la mía, simplemente las guías lo que hacéis normalmente, o lo que hacía yo por lo menos, era seguir los pasos de la gente a la que estaba viendo. No hace falta que escuchéis a lo que se está diciendo. Yo, bajo mi punto de vista, en mis vídeos suelo poner un detalle personal, que es explicaros las mecánicas, no sé si otros youtubers lo harán, pero yo os explico esto o hace esto, para que vosotros digáis, ya vale, pues no tengo esta unidad, pero si esto hace esto, me vendrá mejor esta carta. Básicamente es lo que suelo hacer yo, y repito, tengo intención de subirlo, pero no es mi prioridad, porque hay muchos, podéis pasaroslo sin necesidad de que yo lo suba, y prefiero priorizar otras cosas, como son los análisis de personajes y las novedades, que se me están atascando también, y subiros todos los vídeos de Summons, así que, primero disculpadme por esta intro tan larga, para la gente que haya clicado en el comentario de algún tonto, que haya puesto, el vídeo empieza en el 3. Hola, bienvenidos, bienvenidos a esta parte del vídeo, ahora sí que empieza el análisis de personajes. Estamos aquí, con el análisis del nuevo obito, nuevo, hace ya una semana y media, carta interesante, carta interesante, me gusta bastante, y la verdad es que decir, que es uno de los pocos obitos a los que la cara no se le han hecho extremadamente mal. Nuestra versión, a la siguiente, aún así, no sé qué les pasa, lo vuelvo a repetir, no sé qué les pasa, a estos de Bandaí, a estos de Glee, en este caso con obito, que no hacen un splash de obito bonito, no les sale, no son capaces, pero bueno, también es cierto que tiene la media cara partida, es complicado que sea bonito, pero bueno, el arte de 6 estrellas, que es el que estáis viendo aquí, está chulo, y no me quejo, la verdad es que los dos artes me gustan bastante, no es el mejor arte del juego, obviamente, pero no es feo. Así que pasamos con el tema de estadísticas, estadísticas a nivel 150, como estaréis viendo por ahí, ¿vale? Estadísticas a nivel máximo, que repito, también lo estáis viendo en mi carta, que ya lo tengo 100% farmeado, y tendríamos 2544 de vida, 2053 de ataque, y tendríamos un rango corto y un coste de 100 a 50. Tendríamos una Field Skill que aumentaría el daño de nuestras unidades Body entre 200 y 250, y una Body Skill que reduciría el daño recibido en un 15%. Tanto Field Skill como Body Skill me gustan muchísimo. Para cualquier evento que estemos utilizando un equipo Body, esta Field Skill va a venir de 10, y para cualquier evento vamos a necesitar una reducción de daño, así que perfecto, sí que es cierto que no es increíble, es un 15%, pero está bastante bien. Nos pasamos con los Jutsus por 4,2 de ataque, bueno, por 4 de chakra, hace por 4,2 de ataque a un enemigo, y tiene un 70% de probabilidad de sellar Jutsu durante 3 turnos. Además, ignora sustituciones y elimina Perfect Dodge. Vamos a ver la animación. Que esta, esta es la del Super Impact, si no recuerdo mal, creo que sí. Sí, esta es la del Super Impact, esta es la animación que te... Si no recuerdo mal, esta es la que te quitaba el chakra, bueno, igual sí que recuerdo mal. Es que ya, como ya lo he farmeado hace unos cuantos días que no toco el Super Impact, Dios me libre, así que nice. Pero bueno, luego tendríamos la ultimate que por 8 de chakra, bueno, hace 13 hits el Jutsu, que no lo había mencionado. La ultimate que por 8 de chakra y haciendo 7,5 posataque a todos los enemigos, elimina Perfect Dodge y barrera. Además de eso, ignora sustituciones y empuja. Esta sí que me suena un poco más. La ultimate no cambia respecto a la versión de PvP, y esta es la que sí que sé cuál es. Esto pega unas leches en el Super Impact que es increíble. Pero bueno, las animaciones la verdad es que no me disgustan. Supongo que no son lo más espectacular del mundo. A mí no me gusta mucho cómo manipulan este... ¿Cómo se llamaban? ¿Las Wudow Damas? Creo que se llamaban las Wudow Damas ahora mismo. Pero bueno, no me gustan especialmente estas técnicas que utiliza Obito. La espada Totsuka... No, no es nada Totsuka. La espada... No me va a salir ahora tampoco el nombre. Que te lo dice el otro Obito Six Path. El skill que tenemos en The Blazing Festival desde hace un montón de tiempo. No me terminan de convencer. Igualmente, pues, no es tan mal. Pero bueno, nos pasamos con el tema Dupes. Dupes, obviamente, 100% conseguibles. Son 100% farmedores de este personaje. Así que los podremos tener sin ningún tipo de problema. Primer Dupe. Reduce el daño recibido en un 15%. De nuevo, viene bien. Esto siempre viene muy bien. Segundo Dupe. En Elemento Body esto lo agradezco bastante. Curación pasiva. A día de hoy creo que el Elemento Body es el elemento que menos se cura. Obviamente, hay ciertas cartas que pueden subir muchísimo el healing. Como puede ser el Neji del PvP. Que te ponen 500. Algunas una de por ahí, si no recuerdo mal. Y también tendríamos por ahí a la Sakura que salió hace poco del PvP. Pero este es Free to Play. Así que hay que tenerlo en cuenta. Pocos Free to Play hay, diría yo. El Son Goku creo que también se curaba. El Raikage de Impact. Puede ser. Pero bueno. Curación pasiva, al fin y al cabo. Luego veremos que en su versión de PvP tiene un poquito más. Así que incluso me lo plantearía jugar con la versión de PvP en PvE. Obviamente, perderemos ciertas cosas. Pero ganaremos en Supervivencia. Que es a mi personalmente lo que más me gusta. Pero bueno. Luego tendríamos un Dupe de No Consumir Chakra. En un 15% de probabilidades con la Ultimate. Y tendríamos uno más en el Dupe número 5. Con lo cual hace un total de un 30% de No Consumir Chakra con la Ultimate. Lo cual está bastante bien. Y luego un aumento del ratio de crítico en 2,5 por. No es una gran cantidad. Pero bueno. Está ahí y se agradece. De nuevo. 100% Free to Play. Podemos conseguir todos los Dupes. Pasamos con las Sync Skills. Única afiliación con los Uchiha. La primera Sync Skill. Os voy a esconder la tercera. Porque no tiene. Porque es un personaje 100% farmeable. Y no suelen tenerlas. Esto no es vale. Primera Sync. Con el Elemento Body. Aumentaríamos el ataque en 75. En el caso del PvP. En 150. Y cuando sincamos con los Uchiha. Restauraríamos 50 de vida cada turno. Y en el caso del PvP. 250. Y pasamos por último con las estadísticas. En el PvP. Que esta no es la versión que deberíamos utilizar en PvP. Por varias razones. Pero bueno. Aunque no me termina de disgustar. La verdad. No me termina de disgustar. Por el tema del sellado de Jutsu. Que es. Junto con el Stun. El efecto alterado que más molesta en el PvP. De hecho. Diría que molesta más. Molesta más de hecho. Pero bueno. Pasamos con el tema de las estadísticas. Repito. La versión PvP. Que serían 38.448 de vida. 3.225 de ataque. Y 217 de velocidad. Más. Aquí. Obviamente yo lo veo con 187. Pero es que no le he puesto las pildoritas de velocidad. Porque de momento. No tengo intención de probarlo. Para nada. Pero bueno. Jutsus por 4 y 8 de chakra. Como siempre. Como antes. Como habíamos visto antes. Y lo que tendríamos en este caso. Es que en vez de sellar Jutsu durante 3 turnos. Va a sellar Jutsu durante. 2 segundos. Que obviamente. 3 segundos me parecería una barbaridad. Porque. Como curiosidad. Para aquellos que no habéis probado. El Jutsu Sealing en PvP. Yo de hecho. No es una mecánica que haya probado mucho. Porque ninguno de mis personajes. Sella Jutsu. Cuando el personaje. Al que le ha sellado el Jutsu. Está en segundo plano. Ese tiempo no corre. Es decir. Si ese personaje está en segundo plano. Todo el tiempo que pase. Da igual. Va a seguir sellado. Hasta que esté en primer plano. Y corra. Lo cual es bastante curioso. Y bastante molesto. Por eso. Me parece incluso más molesto que el stun. Pero bueno. Muy bestia. 2 segundos. También me parece una barbaridad. De nuevo. Porque este personaje. Tiene que estar en primer plano. Para que se le quite el debuffo. Y si está en primer plano. El de abajo. También es inútil. Así que. No sé. El sellado Jutsu. De verdad. Que me parece una. Algo que va a reventar el PvP. Llegado un momento. Cuando salga un personaje. Que sea capaz de sellar mucho. Pero bueno. Y luego el ultimate. Bajaría de un 7.5. Si no recuerdo mal. A un 7.2. Sin más. Un poquito de nerfeo. En el multiplicador. Y nada más. No tengo mucho más que decir. Es exactamente igual. Excepto por el multiplicador. Un poquito más bajo. Y ahora nos pasamos con la versión PvP. Que la versión PvP. Repito. Me interesa quizá un poquito más para PvE. Incluso. Por el tema del healing. Pero obviamente pierde en ciertos aspectos. Sobre todo en temas de daño. Con daño y efectos aplicados. Con jutsus y ultimate. En su versión PvP. PvE perdón. Bueno su versión PvE no. Si no. Cuando nos metemos en eventos PvE. Pero bueno. Las estadísticas serían las siguientes. 23. Eh. 2.334 de ataque. Y 1.871 de vida. Y 1.871 de ataque. Disculpadme. Es que estoy con la cabeza en otro sitio. El rango es corto. Y el coste es de 100 a 50. Como antes. Field skill. Body skill. Exactamente lo mismo. Y nos pasamos con el jutsu. Que de nuevo. Aquí se notaría. Que obviamente estamos. Teniendo un jutsu totalmente inútil. Respecto al que teníamos anteriormente. Que se llaba. Así que es cierto que es en área este. Pero es que solo hace daño. Y muy poquito además. Así que. Muy 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 soso. Por 4 de chakra. Haría por 2,5 a todos los enemigos. En rango. Y ya está. Punto. Haciendo 6 hits. Con lo cual tendríamos que golpear a 3 enemigos. Para hacer otra combo. Pero bueno. La ultimate por 8 de chakra. Y haciendo 8 hits. Hace por 6 porto ataque. A todos los enemigos. Elimina perfect dodge. Elimina barrera. Ignora sus situaciones. Y empuja. De nuevo. Obviamente comparado con lo que habíamos visto antes. En lo que vienen a ser las estadísticas normales. Ni punto de comparación. Los multiplicadores siguen siendo bajitos. Pero de nuevo. Hemos perdido un poco de ataque. Con lo cual se va a notar. Y aún así. Pues ningún tipo de añadido en jutsu. La ultimate. Pues sí que es parecida. Pero menos daño. No creo que rente. No creo que rente. De hecho. No sé. Ese es el único problema. Pero bueno. Pasamos con los dupes. Que es lo que me gusta. Tenemos 2 dupes. De reducir el daño en un 15%. Haciendo un total de un 30%. Lo cual se agradece bastante. Un 30% para tanquear. Está muy bien. Y luego más dupes de supervivencia. Que antes teníamos uno de 200 solo. Mientras que ahora. Tenemos 2 de 200. Un total de 400. De curación pasiva. Cada turno. Que yo personalmente. Lo agradezco muchísimo. En un elemento. En el que al menos yo. En mi box. Tengo muy poquita curación pasiva. Así que. No está mal. Si lo queréis llevar en un equipo. Simplemente por la curación. Está bien. Y luego tendríamos. Este 10%. De que cuando seamos golpeados. Recibir una celda de chakra. Que lo podemos aprovechar bastante. Teniendo en cuenta. Que este personaje. Puede tanquear. Por este 30% de daño reducido. Que os había mencionado anteriormente. Y si por lo que sea. Le queremos meter una body skill extra. De reducción de daño. Así que. Muy interesante. Y nos pasamos. Por último. Con las estadísticas. Y demás. Y jutsus. Y demás. Del pvp. Que es en teoría. Para lo que está hecho. Este personaje. Y serían las siguientes. 49.116 de vida. Que está bastante bien. Es prácticamente. 50 gas de vida. 3.642. Que aquí eslojea un poquito. En cuanto a temas de ataque. Y sobre todo. El mayor problema de este personaje. Que es. 236 de velocidad. Es muy poquito. Pero si que es cierto. Que el jutsu. Lo que hace. Es bastante interesante. Y es que. El jutsu. Al ser en área. Puede bajar el ataque. La velocidad. De los enemigos en área. En un porcentaje. Bastante alto. Como estáis viendo por ahí. Tenemos un 4.5 por tu ataque. A todos los enemigos. Tiene un 80% de bajar su velocidad. Durante 2 segundos. Y los mueve atrás. En la línea de velocidad. Obviamente. A pesar de que les bajemos su velocidad. No creo que sean más lentos. Que este personaje. El meta de los personajes de pvp. A día de hoy. Son todos bastante rápidos. Igualmente viene bien. Teniendo en cuenta. Que este personaje corre poco. Que hagamos que los enemigos. Corran menos. Pues. O lo máximo. Lo mínimo posible. Pues obviamente. Está bastante bien. Así que. Un Jutsu interesante. Y encima. Los moveríamos un poquito atrás. En la línea de velocidad. Que sería más o menos. Como. No como obviamente Obito. Sino como Shishui. Algo así. Ahí ya veis que el Jutsu. Pues. No me parece extremadamente fácil. De golpear a varios enemigos. Aunque obviamente. Siempre dependerá. De como estén colocados. Si están en pelota. Siempre les vamos a poder dar a todos. Así que. Muy interesante. Y por último. Tendríamos la ultimate. Que por 8 de chakra. Y haciendo 8 hits. Hace por 9,2 de ataque. A todos los enemigos. Elimina a perfect touch. Elimina a barrera. Indra sustituciones. Y empuja. Vamos a ver de nuevo. Lo que viene a ser la ulti. Y ya tendríamos el final de este personaje. Repito que me gusta. Pero yo. Yo ya sabéis. Que no suelo jugar. Este tipo de personajes. Free to play. Excepto el Sasuke de Super Impa. Que sabéis que está rotísimo. En mis equipos de PvP. Igualmente. Sabéis que. Bueno. Todos aquellos que os paséis por los directos. Sabéis que tengo un proyecto pensado. Para futuros vídeos de PvP. O para. No sé. Para. En general. Un proyecto pensado. Para un poquito más adelante. En el cual. Me centraré muchísimo. En el uso de estas cartas. Que bueno. Esto ya. Lo revelaré cuando lo decida. Pero bueno. La gente que está en los directos de Twitch. Ya lo sabrá por. Bastante. Vaya. Hoy no sé si habrá directo. No sé si habrá directo. Si ha habido directo. Habré hecho un anuncio al principio. Y si no. Pues. Lo diré por Twitter. Y hoy no hay anuncios sin más. Y la gente que se quiera pasar. Pues. Lo habéis sabido por Twitter. Recordad. Seguidme en Twitter. También es importante. Y si eso. Pues. Pasaos por ahí. Por favor. Que nos lo pasamos siempre. Muy bien. Y de nuevo. Tengo mucho lío. Pero me encantaría hacer directo. Porque es algo que me flipa. Así que nada. No tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos despedimos por aquí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!